El diablo mentiro El diablo mentiroso Siempre juro matarme El diablo mentiroso Siempre juro matarme Con falsas acusaciones Siempre quiso tentarme Pero en la sangre de Cristo De todo me salva De todo me salva Para el Perú Y todo Latinoamérica Rolando Pérez Con la caravana ¡Canto de esperanza! El diablo es un pobre diablo No podrá vencerme El diablo es un pobre diablo No podrá vencerme Aunque mi cuerpo lo mate Mi alma no lo podrá matar Es la palabra de Cristo Es mi fiel escudo Es mi fiel escudo Toma tu maleta Satanás Y vete lejos de aquí Toma tu maleta Satanás Y vete lejos de aquí El diablo es un pobre diablo El diablo es tan vencido Mi señor Mi señor lo derrotó Mi señor lo derrotó Que bueno que el diablo Ya está vencido Lo tengo bajo mis pies Toma 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 tu maleta Satanás Y vete lejos de aquí Y todos decimos ¡Cristo! 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 Roliproducciones